Mírame a los ojos Mírame a los ojos, pero frente a frente Y dime francamente, si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme Y antes de besarme, algo quieres hablar He visto a tus ojos, llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez, es que no quieres a mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor Tan solo de pensar que quieres terminar Pero no No necesito que me des una razón Fíjate que hay temor No Tan solo vete y no me digas ¿Dónde estás? Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez mucho más Pero no No, no necesito que me des una razón, fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Mírame a los ojos, pero frente a frente y dime francamente Si ya quieres terminar He sentido tus brazos, cansados de abrazarme y antes de besarme, algo quieres hablar He visto a tus ojos llorar de sentimiento y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar, no lo sé Tal vez es que no quieres a mi vida lastimar, eso puede ser Pero yo, mi amor, me lleno de temor, tan solo de pensar que quieres terminar Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Pero no, tan solo vete y tal vez mucho más No necesito que me des una razón, fíjate que no No, tan solo vete y no me digas dónde estás, por favor Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer y tal vez mucho más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video